Mi nombre es Kevin Tavier, nací en Santiago de Chile, soy de barrio, dicen que el dinero no hace la felicidad, pero el que dijo eso nunca fue pobre. Estos son mil millones. Mucho más. Eres soñador tú. Soñar es gratis. Mi hija no es para ti. Seis mil millones de pesos. Una cifra exorbitante fue la que se llevaron delincuentes. El rostro en las noticias. Otra banda dio el golpe y le resucitó a los hueones. Vaya a buscar a los chuches o más. Los quiero vivos. Esos hueones son sanguinarios. Cortan cabezas, cuelgan los cuerpos. Algo les dicen los carniceros. Pantera dijo que nos escondiéramos. Vámonos lejos. Yo no me puedo ir así. No los voy a traicionar. No es traición, Kevin. Pensarán en nosotros. Nos robaron la plata. Todos ustedes son una mierda. Los campos de río. Mira mis cadenas con brillo. Seguimos siendo los mismos, pero llenos los bolsillos. En este juego yo soy el más grande. Andamos a bandoleros. Andamos adentrán del dinero. Me quieren verme, pero prisionero. Bandoleros. Andamos adentrán del dinero. Bandoleros. Y en este juego yo soy el más grande.